¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Muchísima gente me dice lo siguiente. Black, ¿es importante tener un monitor de 144 Hz para jugar a Counter-Strike? ¿Se nota tanto la diferencia de 60 a 144? Hoy os voy a responder a esta pregunta y además hay un sorteo de un monitor muy muy jugoso. Para todos vosotros porque quiero que tengáis lo mejor en vuestro setup. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si es tan importante tener ese monitor. ¡Let's go! Y vamos a comenzar con el vídeo. Se va a dividir en dos partes. La primera es la diferencia entre los 60 Hz y los 144 Hz y un requisito que tenéis que cumplir para que se vea el juego así de fluido. La segunda parte es una recomendación personal mía del que para mí es el mejor monitor calidad-precio y además su sorteo internacional para todo el mundo. No me digáis en los comentarios, Black, ¿este monitor va a llegar a Argentina? Sí, a Chile, a Japón, a China. Siáis de donde seáis, el sorteo va a ser internacional porque quiero que tengáis este monitor porque de verdad merece mucho la pena. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con la diferencia de 60 Hz a 144 Hz. Para mí, un simil, una comparación muy clara es cuando jugábamos nosotros con la Play y pasamos de 30 FPS a 60 FPS. Seguro que muchos de vosotros sufristeis ese salto. Pues es exactamente lo mismo. Para mí, pasar de 60 Hz a 144 Hz. Vais a ver ahora mismo en pantalla la diferencia, ¿vale? Por ejemplo, cuando pasa una persona en mid de Dastos. La diferencia, como vais a ver, en 60 Hz va como a saltos. No lo veis tan fluido el personaje cuando pasa. Pero cuando tenemos un monitor de 144 Hz vemos completamente el recorrido de la persona. Como resumen, chicos y chicas, es muy importante que los FPS y los Hz se relacionen, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Si yo tengo un ordenador que mueve los 60 FPS, pero tengo un monitor de 144 Hz, la diferencia no la voy a notar. Porque los FPS y los Hz se tienen que correlacionar. Si mi monitor es de 144 Hz y mi ordenador mueve 200 FPS, la sensación de juego va a cambiar muchísimo. Así que, como resumen, si tenéis un ordenador que no mueve más de 100 FPS, tener un monitor de 60 Hz. Si vuestro ordenador es una auténtica pasada y mueve el juego a 200-300 FPS, debéis tener un monitor de 144 Hz o incluso 240 Hz. Pero yo no noto tanto la diferencia. Así que, chicos y chicas, ya dicho esto, por fin vamos a pasar a la recomendación al que para mí es el mejor monitor de 144 Hz. Y aquí tenéis, chicos y chicas, el monitor del cual vengo a hablaros. El XL2411P, una versión mejorada del monitor que sabéis que tengo tres. Este sería mi cuarto, por eso voy a exportar uno, no lo puedo con tantos monitores. Y esta es una versión mejorada por varias cosas. La primera, tiene por fin DisplayPort, cosa que de verdad agradezco para esos 144 Hz. Además, también tiene color vibrance, que es una ventaja que después os enseñaré, que el XL2411 normal no tiene. Cosa, por si queréis saber, es ajustable, se puede ajustar de la manera que queramos y aparte, también se puede girar, por si lo queréis tener de esta manera como segundo o tercer monitor. Eso ya depende de cada uno. Este es el monitor, como digo, el cual vengo a enseñaros y a sortear. Pero me gustaría que también vierais las ventajas que tiene este monitor respecto a la competencia. Y ahora mismo, estáis viendo mi setup. Aquí tenemos la XL2411P que la he estado configurando y aquí tenemos la XL2411 sin configurar. Quiero que notéis la diferencia de lo que voy a hablar, ¿vale? Porque este monitor tiene virtudes bastante buenas a la hora de jugar CSGO. La primera, Black Equalizer. ¿Esto qué significa? Que vamos a ver mucho mejor en zonas oscuras. Tendríamos ventajas respecto a los demás, os explico. Es una configuración que tiene este monitor. Como veis, simplemente tendríamos que ir a ajustes y poner Black Equalizer. Yo en este caso lo tengo al 10, ¿vale? Pues ahora fijaros la diferencia de la zona de conector. Aquí veníamos una cabeza muy, muy simple. Y ahora vamos a ver cómo se vería in-game sin configurarlo. Esta es la diferencia. Como podéis observar, chicos y chicas, sería muchísimo más difícil ver una cabeza en ese punto que en esta pantalla. O sea, yo creo que la diferencia es bastante notoria. Lo estoy haciendo así porque in-game vosotros no lo veríais. O sea, si yo grabo, vosotros veis todo default, no como lo estoy viendo yo ahora mismo en pantalla. Vamos a la segunda virtuja que también me gusta muchísimo. El Color Vibrance, ¿vale? Esto que significa que la paleta de colores la podemos configurar como nosotros queramos. Hay gente que le gusta que los colores sean muy vivos y otras personas que le gusta que sean los colores más apagados. Como digo, eso ya es a gusto de vosotros, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a ir a Color Vibrance, que es el último. Y fijaros cómo va a cambiar, ¿vale? En este caso lo voy a poner a tope, la paleta de colores se ve muchísimo más clara, pero si vamos bajando se va viendo todo menos nit, bueno, con menos color vamos a decirlo así, hasta tal punto que si queremos lo podemos poner gris, pero evidentemente eso no lo queremos. Como digo, lo del Color Vibrance ya va a gusto de vosotros. Y por último, una cosa que también me gustaría hablar es el Gesine, ¿vale? ¿Esto qué significa? Es muy simple. Normalmente cuando nosotros hacemos movimientos forzosos, cuando intentamos hacer un flick, se pone la pantalla borrosa. De hecho, ahora mismo estaréis viendo una imagen en pantalla que lo refleja muy bien, ¿no? Cuando damos ratonazos como que todo se pone borroso y es muy difícil dar al enemigo. Pero gracias a este monitor, gracias al Gesine, nosotros podemos estar ratonazos que la imagen está fija y por lo tanto podemos dar flicks, como veis, con muchísima facilidad. Porque nosotros no vemos los objetos borrosos, los vemos con total nitidez. Así que chicos y chicas, espero que haya quedado todo claro respecto a este monitor. Pero antes de acabar el vídeo me gustaría muchísimo hablar de este teclado. No sé si os habéis fijado que tengo aquí el Celeritas 2. Es el primer teclado óptico que he probado en mi vida. De hecho, no sabía ni que existía. Es un teclado que sirve mucho para Counter-State por un simple motivo. Como sabéis, un problema que tienen los teclados mecánicos es el doble clic. Lo explico con total facilidad. El doble clic es cuando tú en un teclado mecánico le das sin querer un poquito, pero ya hace la acción. Porque aunque no haga el recorrido de la tecla, ya hace la acción y hay veces que hace dos veces la misma acción. En este caso, con el teclado óptico, tienes que recorrer toda la tecla para que haga la acción. Por lo tanto, lo del doble clic desaparece. También una cosa que me ha gustado bastante es que es un teclado plug and play. ¿Qué significa? No tienes que instalar ningún driver, simplemente enchufas el USB y ya lo tienes. También, bueno, para la gente que sea quisquillosa con el sonido. Fijaros en el sonido. Aquí no se oye tanto como un teclado mecánico. Que hay gente que le gusta que se escuche más o menos. Ese teclado no se escucha tanto. Para la gente que les guste los teclados de colores, este es un teclado RGB. Lo podemos quitar si queremos y le podemos añadir mayor o menor brillo. Ya eso como queráis. Algunos botones, como veis, son blancos. Hay solo un par, me parece que era este, el scroll lock. Tenemos el de la mayúscula, lo podemos quitar. Y también el bloqueo de números. Y como digo, este es un teclado que me ha gustado mucho porque va con una fluidez increíble a la hora de jugar, a la hora de escribir. Así que, como digo, este es el primer teclado óptico. Lo he estado probando durante dos semanas en streaming para la gente que me vea en Twitch. Y simplemente lo quería recomendar porque también me parece una opción bastante buena para todos aquellos que les gusten los teclados. Y ya dicho esto, chavales, vamos al sorteo. Y aquí tenéis el monitor que vengo a sortearos, el 24-11 monitor que me ha acompañado durante, bueno, mis aventuras por Counter-Strike y quiero que vosotros lo tengáis. Así que id a la descripción, ahí tendréis los pasos que son muy sencillos de seguir. Y de corazón, este es un monitor que recomiendo, lo he comprado, como digo, no me lo han enviado, venkio. Este monitor yo lo he comprado tres veces, lo he tenido para jugar Counter-Strike, para jugar Call of Duty. Es un monitor que no sé, me funciona y espero que a vosotros también. Así que chicos y chicas, aquí ha acabado el vídeo. Si queréis que haga más vídeos de este estilo, recomendándoos cosas para vuestros etapas, ayudándoos a entender más cosillas de estos mundillos, reventad el botón de like. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.